El Ministerio de Justicia y Paz afina la versión final del protocolo que retomaría si las condiciones del país lo permiten la reapertura de la visita a los centros penitenciarios en diciembre. Desde junio, el Ministerio de Justicia y Paz tenía preparada una primera versión del protocolo de visita general, pero el avance de la pandemia de COVID-19 impidió que se dieran las condiciones para ponerlo en marcha. Ante esa situación, el Comando de Atención de la Emergencia Sanitaria continuó incorporando lecciones aprendidas y ajustes al plan. El protocolo quedará oficializado una vez que se incorpore en la sexta versión de los lineamientos para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el sistema penitenciario. Esta mañana se trabajó con la dirección de los centros penales para afinar detalles. La fecha oficial de reapertura, así como los requisitos que conllevará, serán comunicados oportunamente. Cabe mencionar que en este primer ejercicio solo se estaría reactivando la visita general, que fue una de las modalidades que se detuvo desde el 20 de marzo.